Yo soy Mercurio López Casillas, soy librero de viejo, coleccionista, bibliófilo e investigado en las artes gráficas mexicanas. El día de hoy voy a hablarles de la dichosa palabra aplauso. Aplauso es una palabra que viene del latín aplausere, que significa juntar las palmas para provocar un sonido de aprobación de manera continua para cualquier espectáculo o obra de teatro. Desde la época romana se transmitió a toda la cultura occidental y de ahí hasta la fecha se usa ya en todo el mundo como para festejar o para aprobar algún acontecimiento y sobre todo alguna obra. Bueno, pues en esta ocasión me aplauso continuo para los cuatro lustros de la dichosa palabra. Eso es una fortuna, no cualquiera lo consigue y pues muchas felicitaciones a todos los que están trabajando, a todos los que han trabajado en todo este periodo y sobre todo a la audiencia, a ustedes que han estado al pendiente de todos estos programas, pues muchas felicitaciones.